...una reunión con funcionarios del Estado. Ingresan entonces ambos presidentes para esta reunión que han de sostener en los próximos minutos. Se ubican todavía en la puerta principal de la Casa de Gobierno. Ingresan ya para esta reunión. Recordemos que Perú y México pertenecen a una alianza muy importante que es la Alianza del Pacífico. Vamos a retornar más adelante. Olinda continúa en Estudios Centrales. Gracias, Omar. Recordemos que el presidente Ollanta Humala y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ellos se encontraron en horas de la mañana en el Foro Económico Mundial para América Latina. Ambos matatarios también estuvieron con el presidente de Panamá, Alberto Martinelli, en la inauguración de este importante cónclave mundial. recordemos que México ha considerado que Perú y Panamá son campeones del crecimiento de América Latina. El presidente Ollanta Humala y el presidente de México van a sostener un encuentro bilateral, una reunión en privado y más adelante nosotros vamos a retornar con la información contigo, Omar, para que nos brindes todos los detalles de este importante encuentro.